Miren, aquí le voy a hacer un caldito Philly. Son alitas de pollo chiquititas. Vamos a hacerle un caldito. Poner una cucharadita de pimienta, de este ajo, un poquito de cúrcuma, consomé de pollo y le voy a poner esta sopa. Le voy a poner champiñones, hongos, elote, chayote, dos calabacitas, apio, zanahoria, jitomate y cebolla. Todo eso vamos a poner el caldito, nomás todo hervido y le vamos a poner la sopa. Este caldito es como la sopa de si se pizza, la sopita así, se come a Philly, le gusta mucho y voy a preparárselo ahorita. Vamos a ponerle todo. Vamos a ponerle el elote porque es el más, está más durito. la zanahoria, la zanahoria, el apio, chayote, jitomate y una rebaneta de cebolla, y es unguitos. Esta se la voy a echar, la calabacita se la voy a echar más tarde porque si se la he hecho ahorita se va a deshacer. Vamos a echarle la pimienta. Una cucharata de pimienta. Vamos a echarle una cucharada de nor suiza. Nor suiza. Vamos a ponerle cúrcuma que no me cabe. No mucho, nomás este poquito. Este ajo, este sí le cabe aquí. Una cucharadita. Todo aquí, pura verdura, la sopita. Como sopita. Mira. Pura verdura, pura verdura. No están los calabacitos, pero sale una sopa bien buena. Y aquí, le vamos a poner la sopa también esta. La sopa ahí. La sopa de esta. No, si sale una sopita. Viera. Buenísimo. Como caldito así. Ahí afuera. Miren, ya me quedó mi sopita. Miren. Es igual como la de el Sixty Pizza. Miren. También le encanta mucho esta sopa. Una sopita con todo. Ven, ven. Todo lo que le puse está buenísima la sopa. para que la sopa. No. No.